Buenas tardes, muchas gracias a todos quienes nos están viendo por participar del ciclo de conferencias de la Organización del Fútbol del Interior del Uruguay, organizado en conjunto por el Consejo Técnico de Entrenadores de OFI, liderado por Luis Matosas, quien se encuentra en esta charla, y la Zeta Sport. En este ciclo, que se realiza en el marco del proyecto Google T30, tiene como objetivo el desarrollo y formación integral del futbolista del interior del Uruguay. Voy a la introducción a unas palabras del consejero de OFI, Julio García. Bueno, buenas tardes a todos. Una alegría enorme en el nombre del Consejo Ejecutivo de OFI. Poder participar de esta charla es un sueño largamente añorado por todos los entrenadores del fútbol del interior, y fundamentalmente por los integrantes del Consejo Técnico, y mucho mayor aún poder presentar a un técnico de la jerarquía de Fabián Coito, que dirigió tantos años en nuestra propia selección. No sé si querés que agregue alguna cosa más o... No, está muy bien, Julio. Gracias por tus palabras. Bueno, ya pasamos directamente a presentar al exponente del día de hoy, como bien dijo Julio, el entrenador Fabián Coito, que va a hablar del liderazgo, el liderazgo necesita conocimiento. Y Fabián es docente de la licenciatura PRO de entrenador de fútbol, y tiene más de 20 años de experiencia trabajando en el fútbol profesional. Trabajó en equipos como Central Español, Peñarol, participó desde el 2007 de todo el proceso de selecciones nacionales, dirigiendo las categorías sub-15, sub-17, sub-20 y sub-23, logrando diferentes objetivos deportivos. Actualmente Fabián dirige hace más de un año la selección sub-23 de Honduras y la selección mayor. Es para nosotros un gusto en esta ocasión poder contar con una charla muy, muy linda que va a dar Fabián. Después de tanto tiempo de conocerlo y compartir conocimientos, tener este privilegio y este lujo de contar con él hoy en día para que pueda transmitir parte de su conocimiento, va a ser algo muy bueno. Así que Fabián, sin más, ya te doy la palabra y adelante con todo. Suerte. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Luis, en nombre de la Asociación de Entrenadores del Fútbol del Interior. Kiko, en nombre de la empresa Z Sportage, por haberme invitado a compartir esta charla con un montón de entrenadores, en su gran mayoría entrenadores del fútbol del interior de nuestro país, formadores, descubridores un poco, de tantos talentos, de tantos jugadores que en definitiva han terminado jugando muchas veces en el exterior y en esa formación permanente y aparición permanente de tantos futbolistas que son de nuestro país y un orgullo para todos. Por lo tanto, cuando hablamos de los entrenadores y de las personas que han estado con esos futbolistas y con tantos otros, pero que no han llegado, reconocemos en el entrenador una tarea tremendamente importante al frente de un montón de jóvenes. El futbolista o el niño en nuestro país, desde muy temprana edad, desea, sueña, añora con ser futbolista. Por lo tanto, considera a esta actividad desde muy niño como uno de los grandes objetivos a lograr y a llegar. Y el entrenador para él se transforma en una referencia tremendamente importante. Lógicamente que hay entrenadores que son mucho por vocación, que en definitiva es lo más importante, sentirlo. La tarea y esa tan linda forma de vincularnos con los jóvenes muchas veces y también con los adultos. Una vez que ya estamos trabajando con futbolistas de primera división. Por lo tanto, es una tarea importantísima. Y bueno, cuando hablamos con Kiko, con Luis, sobre el tema a compartir, porque en definitiva esto es compartir. Todo lo que podamos hablar cuando a veces circunstancialmente nos toca estar al frente en una charla o en un seminario, siempre lo hemos aprendido de algún lado. Del libro, cuando nos tocó estudiar, prepararnos para los cursos. De la carrera de futbolista, cuando fuimos aprendiendo de otros entrenadores que nos iban dejando cosas. Y ya íbamos nosotros formando nuestra vocación por esta actividad para el día que dejáramos de jugar. Y después, el mayor aprendizaje que se da cuando comenzamos a trabajar en cancha. Cuando nos han dado un montón de conocimientos, cuando tenemos un montón de ideas que creemos que las dominamos completamente. Y comenzamos a interactuar con los futbolistas y con el equipo. Por eso yo digo que liderazgo y conocimiento están íntimamente ligados. Y me gustó titular la charla, el liderazgo necesita del conocimiento. Lógicamente que yo, en estos 20 años que llevo trabajando, a la vez que iba sumando experiencias, también iba sumando exigencias. Divisiones juveniles a nivel de clubes, divisiones juveniles a nivel de selección, selección mayor, ya desde hace un poquito más de un año que estoy trabajando en la selección mayor y de otro país. Y voy juntando un montón de conocimientos, de experiencias, de aprendizajes todos los días. Y comenzamos porque asumimos la linda función de liderar un grupo. De saber que somos aquellas personas que estamos al frente de un trabajo, de un equipo. Yo puse, voy a, ser entrenador es liderar, es estar al frente. Y puse algunos disparadores que sirven para compartir un poco algunas cosas. Ser líder, más allá de puntualmente el entrenador, es aquel que rompe con las inercias. Porque muchas veces, esas organizaciones a las cuales nosotros lideramos, siempre pensamos o piensan, sobre todo cuando tienen relativo éxito, y después charlaremos un poco de lo que consideramos tener éxito en esta actividad. Consideramos que ese éxito se va a repetir, quizá infinitamente, por el hecho de que tengo la receta o tengo esa fórmula, que la repito y que se va sucediendo. Y entonces eso se va transformando en lo que, en definitiva, es una inercia, que es la incapacidad de esas organizaciones para adecuarse a los cambios del entorno. Por lo tanto, esas organizaciones necesitan al líder. Pero ¿cómo percibe el líder ese cambio? Sobre todo en organizaciones que parece que está funcionando todo bien. También vale para un equipo de fútbol, para una institución, para un equipo en la misma temporada. Por eso el liderar es justamente cuestionar, el luchar, es generar esas situaciones que provocan en los futbolistas, en el caso nuestro, ese cuestionamiento que nos permite reafirmar un poco lo que venimos haciendo con alguna variante o cambiar para que todo siga igual. Quien es capaz de combinar eficiencia para la actualidad e innovaciones para el futuro. Ese es el líder. Ese es el líder el que no solamente está mirando lo que está pasando en el momento ahora, en el equipo, sino que está proyectando también. Está proyectando qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene de futuro, cómo puede llegar a ser la evolución de esos futbolistas y, por lo tanto, del equipo. Y sirve para cualquier organización. Y esa es una gran capacidad que tiene que tener líder. A veces los entrenadores nos quedamos con el éxito, con la euforia del momento, como si fuera para siempre. Y justamente nosotros somos los primeros que tenemos que saber que nunca, que no hay nada para siempre y que el éxito es algo que se da en forma muy circunstancial. O el ganar el éxito puede llegar a ser otra cosa para los entrenadores. Por lo tanto, ser entrenador es mucho más que saber de fútbol y saber de entrenamientos. Que es un poco, diríamos, que el disparador inicial con el cual, una vez que salimos del curso y encontramos nuestro espacio para trabajar, generalmente en primera instancia, en el club donde nos formamos, en el club donde conocemos a alguien o en un lugar que nos reconocen como posibles conductores de los equipos de fútbol de esa institución. La didáctica y la pedagogía, yo digo que son dos pilares que potencian al entrenador. O sea, la forma como organizo los entrenamientos, clave. Y diríamos que eso es parte del arte de ser entrenador. Y el método a través del cual genera ese intercambio jugador-entrenador-jugador. O cómo traigo cosas del juego al entrenamiento para devolverlas al propio juego. Que en definitiva en eso consiste entrenar y preparar un equipo. Muchas veces cuando iniciamos como entrenadores, imaginamos que tenemos la fórmula. Que sabemos cómo lo vamos a hacer. Que sabemos lo que hay que hacer. O sea que creemos que estamos más allá del juego. Y en definitiva el juego es lo que nos va dando el camino que vamos recorriendo y por donde vamos transitando. Por lo tanto, el juego es el disparador de los entrenamientos. Y justamente esta charla lo que apunta un poco es saber cómo relacionamos eso. Es posible encontrar entrenadores, sobre todo en sus etapas iniciales. Y cuando vamos generando aprendizaje y las primeras experiencias. Que separamos el entrenamiento del juego. Porque creemos que haciendo muy buenos entrenamientos, eso va a ser transferido al juego por una situación nada más que de entrenarlo. Y hay que relacionarlo íntimamente. Hoy ya no hay entrenamiento que no tenga la transmisión al juego para el cual nos estamos preparando. Entonces la didáctica y la pedagogía indudablemente que es dos capacidades o dos formas o dos métodos o dos herramientas importantísimas que los entrenadores tenemos para justamente generar eso que queremos. Que es, en definitiva, por lo que queremos los entrenadores, que es preparar un equipo para jugar el fin de semana. A nivel que sea. Amateur, profesional, juvenil, mayor. En definitiva ese es el trabajo. Eso es lo que debemos hacer. Preparar equipos. Verdades no hay. Hay equipos y entrenadores que se especializan en la visualización del próximo partido, tienen la capacidad de transmitir a sus jugadores. Otros en que interpretan cosas del juego que les permite de repente cambiar. Hay otros que tienen todo. Siempre es un aprendizaje permanente. Generar en el futbolista motivación, compromiso y pertenencia. Ese es uno de los disparadores o de las fortalezas que vamos a tener si logramos provocar eso en los jugadores. Muchas veces decimos, El nivel del equipo lo dan sus futbolistas. Pero el nivel de los futbolistas lo dan los entrenadores. Las planificaciones. La capacidad que tengamos como cuerpo técnico para llevar adelante y para intentar transmitir esa idea que nosotros tenemos en la cabeza. Y es el comienzo de todo. Lo que imaginamos, lo que pensamos, lo que proyectamos para ese equipo de fútbol en el cual comenzamos a trabajar. A veces tenemos tiempo para transmitirla. A veces aparecemos en el medio de la temporada y tenemos tres días para el próximo partido y algo hay que hacer, algo hay que generar en ese equipo. O a veces, como por ejemplo es el formato a nivel de selección, donde tenemos tiempo de pensarlo, de armar, de planificar el partido, pero muy pocos días para esa idea que imaginamos intentar transmitirla. Para llevar cosas al campo al momento de jugar el partido. Por lo tanto, el abanico de posibilidades del entrenador es enorme. Por lo que está en juego, por los riesgos que hay, por lo que se juega en el partido, por lo que puede pasar con el resultado de ese partido. Que no vale la pena desgastarse mucho porque nadie lo sabe y si aparte lo primero que hay que hacer es jugar el partido, pero a veces del resultado pueden depender un montón de cosas. Como cuando en un torneo se está jugando ya la etapa de playoff. Por ejemplo, todo lo que genera esa situación. Por lo tanto, esos tres también son son parte de la estructura fundamental que debemos armar como entrenadores. Generar en nuestros futbolistas y en todo los funcionarios, el personal, el cuerpo técnico, ni hablar, generar estos tres valores del equipo. Porque después cuando hablemos de modelo hay algo que es muy importante que es la identidad. De lo cual vamos a intentar no alejarnos y que son valores que nos identifican y que nos diferencian de otros. Por eso hablamos y es tan importante la motivación, el compromiso y el sentido de pertenencia. Yo creo que el entrenador tiene como tarea también lo que decimos ahí, lo que puse ahí. De la ser ejecutar al hacer pensar. Muchas veces definimos el entrenador es saber hacer o hacer a hacer. Yo creo que esto está un poquito más claro. Cómo vamos madurando, creciendo y cambiando como entrenadores del saber ejecutar que son al principio lo que queremos hacer. Vamos a jugar con este sistema. Muchas veces creemos que el sistema determina un montón de cosas y es nada más que la distribución de los futbolistas en el campo. Ese principio es tan importante que es la distribución racional de los futbolistas en el campo pero es un punto de partida. Y pensamos que con el sistema de juego y con una idea que transmitimos ya está. Háganlo esto que yo les pedí. Muchas veces la explicación que le encontramos a un resultado deportivo no me entienden o yo se los dije que son las primeras explicaciones que le buscamos a un resultado deportivo. Este es un juego que tiene lógica que por supuesto que tiene cierta lógica aunque hay veces que hay resultados deportivos que no tienen una explicación porque han sucedido en el fútbol cosas que justamente lo hacen apasionante y por eso lo hacen ser un deporte el deporte número uno en el mundo. Entonces esta tarea de saber hacer ejecutar a saber al hacer pensar es como una mutación como un cambio como una maduración que creo que los entrenadores vamos viviendo a lo largo del camino. Quiere decir que empiezo a transmitir a traspasar esa idea que yo tengo de cierta manera que el futbolista la entienda la interprete y tome decisiones en base a esa idea madre que en un momento llega a llamarse idea de juego o modelo de juego que es ni más ni menos que la forma en que juega nuestro equipo en el campo que indudablemente que va a ser una consecuencia de lo que nosotros hacemos entre periodo de partido y partida. Por lo tanto este liderazgo que necesita el conocimiento tiene como punto de partida el ser entrenador el liderar que nos han asignado a esa tarea punto número uno somos los líderes tenemos que comunicar tenemos que transmitir tenemos que transferir cosas a estos futbolistas que están esperando cosas de los entrenadores crear un lenguaje común fuera y dentro del campo eso es muy importante hay literatura muy buena de fútbol y a veces queremos transmitir lo que leímos y el futbolista ni siquiera nos interpreta no nos entiende eso es muy importante que nos entiendan tener un buen nivel de comunicación pero parte más allá de eso tener la capacidad también de visualizar hoy los entrenadores de qué manera el futbolista nos interpreta mejor si mirando el dibujo y la ilustración en la pizarra magnética o en el pizarrón que muchas veces dibujamos movimientos jugadas x cosas si a través de lo que les digo por lo tanto tengo que ser lo más claro posible y esa es su forma de captar la idea de forma auditiva por lo tanto tengo que ser claro tengo que tener una buena forma de comunicarme o como se llama kinestésico que es a través de los otros sentidos que tenemos a través del movimiento que no es ni visual ni auditivo esa forma que tenemos de comunicarnos muchas veces en el fútbol entonces si nosotros sabemos a través por eso la importancia en la medida que podamos un equipo multidisciplinario que nos ayude a percibir eso no está tan fácil al alcance del entrenador percibir de qué manera ellos te interpretan pero sí intentar llevarlo adelante y después la comunicación entre el mismo futbolista jugar al fútbol es una forma de expresarse por lo tanto no solamente la comunicación es verbal entre los futbolistas sino que a través del movimiento con ciertos con ciertos movimientos de la cara del cuerpo generan cierto vínculo entre los mismos futbolistas unas veces hablábamos en qué momento está preparado para que vos le des el pase perdón en qué momento está esperando tu movimiento para él darte el pase le decíamos y bueno y buscábamos la forma en que cada jugador que eran los que eran contactaban del medio campo en adelante veíamos de qué manera ellos había jugadores que no precisaban mirar había otros que de repente cuando te miraban ya estaban prontos para para jugarte el balón había otros que no tenían la capacidad y había que trabajarlo de la observación y necesitaban el grito del compañero que lo ubicaban y después sabían qué decisión tomar por lo tanto la comunicación entre el cuerpo técnico del cuerpo técnico a los futbolistas y generar una buena comunicación entre los jugadores que trasciende a lo futbolístico por supuesto es muy importante comunicarse y nosotros los uruguayos quizá no le damos tanto valor a lo que es la comunicación porque indudablemente que es algo que ya está incorporado al deportista al futbolista casi que viene con la formación a nivel de babi fútbol barrial con mis amigos hablarnos permanentemente estimularnos acompañarnos apoyarnos cuando cometimos un error pero hay países hay lugares donde la comunicación entre los jugadores es nula prácticamente y hay que trabajarla y hay que estimularla y hay que buscar el camino de qué manera los futbolistas se comunican pero parte con una comunicación que sea un aporte no vas a estar comunicándote con algo que en definitiva sea nada más que hablar y que no sirva para que no tenga el fin deseado los canales de comunicación que fue lo que hablábamos recién y esta comunicación debe generar un entorno que permita el desarrollo de las habilidades del conocimiento y la personalidad que quiere decir generarle un ámbito al futbolista donde se sienta cómodo a través de la forma en que nos comunicamos que repito verbal gestual pero hacer sentir al futbolista y de ahí debemos ir acompañando y debemos ir preparándonos para la edad con la que estemos muy jóvenes niños jóvenes adolescentes hombres de qué manera ellos perciben y reciben mejor la comunicación y esa es la forma en que nosotros también permitimos y generamos un ambiente propicio para el desarrollo que en definitiva en la mayoría de los casos de los entrenadores estamos trabajando con jugadores juveniles no tanto no es tan fácil acceder a dirigir a los futbolistas ya a nivel de mayores y después al momento de también generar esa comunicación yo creo que respetar la individualidad otra de las situaciones que vamos cambiando a lo largo de nuestro aprendizaje nuestro crecimiento que imaginamos que todos los futbolistas tienen que responder a cierta decisión que nosotros creemos que debe tener por la posición por el lugar por el temperamento hay que respetar la individualidad son todos futbolistas diferentes todos seres humanos diferentes y todos responden a estímulos diferentes por lo tanto eso también es algo que debemos aprender no todos tienen la misma reacción la misma respuesta de hecho es muy difícil encontrar dos reacciones iguales y también en lo técnico apuntar a la especificidad que quiere decir sobre todo repito en categorías formativas en categorías donde el jugador está demandando cosas no todos responden de la misma manera y no todos necesitan recibir lo mismo del entrenador así que comenzamos hablando de la comunicación de la forma en que nosotros líderes generadores de ese cambio visualizando cosas que vienen para adelante y no dejar que el deportista se quede en su crecimiento permanente nos comunicamos con ellos a partir de la comunicación tenemos que generar cosas en ese adolescente en ese futbolista de primera división yo lo resumo en la autenticidad una vez se estudiaron entrenadores de alto rendimiento qué cosas tenían en común el sistema de juego los entrenamientos las pelotas quietas las intensidades pocos no había no había ninguna característica que fuera común a todos solo una porque también incorporaba a la forma de ser de los entrenadores que eran auténticos que en definitiva no estaban copiando sin saber algo que habían aprendido o que habían visto de acuerdo de acuerdo a lo que ellos se habían preparado lo que habían crecido lo que conocían lo que percibían lo que imaginaban ahí de esa manera obraban y llevaban adelante el trabajo como entrenadores eso es muy importante no solamente para la visualización esa de que soy auténtico y realmente quiero transmitir lo que siento en lo que me siento cómodo y lo que creo sino que también la percepción del futbolista que es está muy desarrollada en los futbolistas porque en definitiva jugar al fútbol es percibir y lo están haciendo desde niños por lo tanto el sentido de la percepción está muy desarrollado y también perciben rápidamente la característica y la forma de ser del entrenador y cuando más allá de en algunas cosas poder no estar de acuerdo cuando percibimos que estamos tratando con una persona que es auténtica al margen de las discrepancias seguramente logramos un involucramiento y un relacionamiento que nos genera compromiso y recuerden los pilares que hablábamos motivación compromiso sentido de pertenencia el fútbol es un juego donde la incertidumbre nunca desaparece por lo tanto genera nervios inseguridad expresión fatiga y por eso el futbolista busca amparo en aquellos que más conoce eso es una de las características del fútbol la incertidumbre nadie sabe lo que va a pasar en un partido nadie lógicamente que una de las características que después vamos a ver del entrenador es tener esa capacidad en base a un montón de cosas a estas que vamos hablando de tener la capacidad de imaginar lo que va a suceder en definitiva el jugador de alto rendimiento es lo que está esperando y frente a quien realmente cree en quien cree quien le genera confianza por lo tanto hay una gran incertidumbre y sobre todo cuando somos jóvenes y hay una gran expectativa una gran ilusión por lo que significa un partido de fútbol y por lo que me va a generar un partido de fútbol esa incertidumbre de lo que puede llegar a pasar genera mucho de esto que estábamos hablando inseguridad en lo que voy a hacer estaré bien estaré mal nervios por el resultado deportivo presión etcétera un montón de cosas por lo tanto cuando estamos en esa situación no solamente los niños cuando estamos todos recurrimos a gente que nos brinde seguridad tranquilidad ese debe ser el entrenador pero eso no es forzoso generar ese sentimiento entre las personas eso hay que generarlo a medida que entrenamos convivimos vivimos experiencias diferentes ganamos perdemos nos ilusionamos la euforia el triunfo la derrota la frustración todo eso todo eso indudablemente va generando ese conocimiento entre las personas el pensamiento crea la emoción y este empuja a la acción ese es un estado afectivo que en definitiva el entrenador debe generar en el futbolista sentir emoción en definitiva la emoción es la demostración de la subjetividad es la demostración de lo que siento y esa emoción es la que en definitiva muchas veces empuja al entrenador al futbolista a hacer cosas a intentarlo que en definitiva es lo que hay que buscar en un partido de fútbol intentar llevar al campo lo que hemos preparado y lo que trajimos para este partido y eso lo logra cuando hablo del entrenador hablo del cuerpo técnico que es mucho más que el entrenador y que es tremendamente importante después después vamos a pasar por ahí pero es muy importante eso generar un buen cuerpo técnico porque esta sensación o esto que generamos en el futbolista no lo puede generar uno solo ni el entrenador ni solo el profe ni solo un asistente tiene que ser una sensación lógicamente que no vamos a identificar siempre con alguno más que con otro pero tiene que ser una sensación que primero tenerla entre nosotros como cuerpo técnico y después transmitírsela al futbolista porque hay una situación bajo presión que la presión no pasa la presión solamente a nivel mundial o a nivel de selección nacional o a nivel de torneo internacional la presión es eso que sentimos por la responsabilidad que nos generamos por lograr el resultado deportivo que queremos eso nos va generando del entorno y cuántas veces los niños decimos están presionados por su entorno por su contexto por la obligación de la inmediatez y eso hace dejar cosas de lado bajo la presión se bloquea el pensamiento decidimos por lo tanto por el instinto lo cual afecta directamente nuestras decisiones eso hay que tenerlo en cuenta por eso no es nada fácil pero presionar generar una excesiva responsabilidad en niños en adolescentes por el resultado del partido hay que tomarlo con pinzas y bueno y esa es una capacidad del entrenador a veces lo hacemos logramos un resultado deportivo y nos parece que es el camino cuando lo que estamos generando es una sensación los futbolistas que en cualquier momento eso degenera en algún brote de violencia en un futbolista o en cualquiera cuando estamos al frente de un grupo la autenticidad produce confianza que es lo que queremos buscar y que es lo que queremos generar y que es lo que el futbolista busca que es la clave para bajar el nivel de incertidumbre del futbolista por lo tanto vamos al inicio aquello que tanto nos generaba dificultad porque nos presionaba porque nos dificultaba la toma de decisiones porque ya hablamos de que vamos a ir a través de esta charla en busca de ese entrenador que intente generar que el futbolista interprete el juego interprete lo que vamos a llevar al campo cuando esa interpretación está bloqueada o esa toma de decisiones está bloqueada por determinada razón lógicamente que obramos por lo primero que nos parece lógicamente que es disminuir el riesgo renunciar huir escapar de la situación esa que nos va generando esa sensación así que comenzamos como entrenador hablamos de que somos los líderes que generar los líderes comunicar lo que imaginamos lo que queremos lo que deseamos transmitir esta sensación a través de la autenticidad generar confianza en el futbolista para que a través de esa confianza el futbolista se sienta cómodo pueda desarrollar desarrollar sus habilidades sus capacidades y después llegamos al gran tema que es en definitiva el conocimiento el deportista de alto nivel siempre siempre reconoce en el entrenador su capacidad siempre que es lo que está buscando el conocimiento en definitiva el conocimiento de como lidero de como llego de como genero y también el conocimiento del fútbol que en definitiva es lo primero que nos movilizó a ser entrenadores quise hacer este pasaje antes para saber que el entrenador es mucho más que esto que vamos a hablar ahora pero esto indudablemente es aquello que el futbolista nos está demandando y está esperando el conocimiento es capacitación y aprendizaje permanente capacitación como ya dijimos a través de esto de una charla donde compartimos experiencias donde un poco voy diciendo lo que lo que he ido aprendiendo a través de las cosas que me ha tocado vivir a través de las cuales acerté algunas veces me equivoqué una gran cantidad de veces pero sobre todo fueron fuentes de aprendizaje el haberme equivocado haberme cuestionado y haber intentado corregir por eso la experiencia es intransferible también la experiencia ahora este se le llama un factor limitante porque justamente a veces nos descansamos tengo experiencias yo sé lo que va a pasar y justamente el fútbol una de las características es que es muy dinámico cambia permanentemente lo pueden decir muchos de ustedes que trabajen en una edad y ven que no es la misma generación que hace 5 años por ejemplo los jóvenes de la misma edad que hace 5 años atrás sus inquietudes sus búsquedas sus demandas sus objetivos sus deseos su contexto sus necesidades es diferente yo lo iba viendo a través de las generaciones me acuerdo este que la primera sub 15 que me tocó ir en el hotel había una computadora en el hall del hotel para todos los futbolistas eso obligó a una convivencia pero maravillosa donde entre ellos se organizaban para estar determinado tiempo de manera que permitiera que todos pasaran por la computadora y a través de las redes poder comunicarse con su familia saludar saber que estaba todo bien tener ese vínculo es tan necesario en un niño de 15 años dos años después ya este era mucho más fácil la comunicación dos años después en sub 17 los futbolistas viajaban todos con su computadora y nos despertó un nuevo problema por la diferencia de ahora que teníamos por el país donde estábamos todos se quedaban hasta muy tarde lógicamente que a través de ver si estaban en línea nos permitía a gente del cuerpo técnico visualizar si en definitiva el descanso lo estaban respetando nos obligó a tomar algunas decisiones por favor dejemos a tal hora las computadoras le erramos generaron un mal humor un malestar una disconformidad problemas que al otro día tuvimos que solucionar el problema de las computadoras y el problema de los estados de ánimo o de las molestias por el cambio pero ya dos años después o en la otra cuatro años después ya cada uno tenía su computadora personal a través de su teléfono y el teléfono en definitiva es es un accesorio de uso personal de ninguna manera podemos requisar los teléfonos en la forma de comunicarse y como generalmente los torneos a nivel de selección juvenil han sido fuera del país es una forma de vincularnos de saber de estar poníamos normas poníamos límites hablábamos mucho y justamente ahí comencé a entender lo importante que es que interprete la persona lo que uno quiere no a través de la obligación que en definitiva va a durar lo que dure el contacto y el vínculo sino a través de la interpretación del porqué lo mismo que después vamos a ver qué pasa en el fútbol cuando interpreta el paraqué el deportista el futbolista después ya lo incorpora mientras tanto lo toma como una obligación y frente a la mínima dificultad no está la respuesta ideal por lo tanto visualizar el crecimiento el desarrollo de los jóvenes que rápidamente se está dando cómo se vinculan con su contexto hasta que bueno en definitiva después decidimos que el teléfono no solamente lo respetábamos como un instrumento de uso personal sino que a través de ellos nos vinculábamos con ellos manteníamos actualizaciones les entregamos material que queríamos que miraran para después todos juntos volver a verlos pero pasó a ser algo que tuvimos que en definitiva tener como un aliado eso que en un principio empezaba como algo que distorsionaba totalmente y eso es aprendizaje por eso decía la capacitación para prepararnos para esto que tanto nos gusta y el aprendizaje permanente que no termina nunca el aprendizaje de esto de las inquietudes de las demandas de los jugadores los jugadores nos enseñan una vez un futbolista estábamos en la sub 20 ya y él recibía y cambiaba de frente la pelota sin mirar si era la mejor decisión lo cual generaba un riesgo porque esa pelota recorría más de 30 metros y y no siempre llegaba entonces yo le dije le digo para no te apures a enseguida jugársela ya claro lo que quería era que la pelota llegara rápida a ese jugador que él consideraba que para nuestro equipo era un un potencial posibilidad de generar una situación de gol él era medio campista y entonces le empecé a explicar digo porque la situación si vos jugás la pelota para aquella posición en definitiva la situación de aquel jugador tiene que ser mejor que la tuya para algo jugamos el balón por lo tanto tenés que percibir que aquello es mejor que esto me dijo está bien tenés razón Fabiano ok qué hago me dijo entonces qué hago y no tenía la respuesta ideal lógico algo le habré comentado algo le habré dicho pero el qué hago y ese es un aprendizaje y eso obliga a tener las respuestas para los jugadores y el jugador de alto rendimiento quiere eso no me digas muchas frases no me hables de libros decime qué vamos a hacer para solucionar este problema y para eso los entradores nos debemos preparar no siempre están las soluciones ni tampoco las soluciones nuestras son las ideales pero justamente a medida que nos acercamos a las mejores y él lo corrobora después con el juego ahí va generando y va transformándose ese entrenador en esa persona en la cual el futbolista confía qué, cómo, para qué esto es muy importante para nosotros transmitir cosas a los futbolistas tenemos que saber qué es esto por lo tanto tenemos que dominar el juego tenemos que saber para qué los vamos a preparar por lo tanto comenzar a interpretar el juego para transmitir esa interpretación de lo que queremos que lleguen a eso que nosotros conocemos o que creemos conocer por lo tanto tenemos que nosotros interpretar juego de oposición colaboración el objetivo por supuesto es ganar qué pautas de funcionamiento el fútbol hoy se dice o lo resumen en que es espacio tiempo y oportunidad y en definitiva son los disparadores de cómo vamos a ir armando esa idea de juego nuestra el espacio está claro que el espacio comienza por ser el reglamentario que nos permite que esté habilitado para jugar pero después a través de los movimientos de los jugadores ese espacio podemos reducirlo para que sea un beneficio para nosotros al momento de recuperar el balón y que el rival tenga poca tenga mucho margen de error y tenemos que tener movimientos colectivos para responderle al rival cuando él quiere generarnos esta misma situación para todo para toda propuesta del equipo rival hay movimientos en el fútbol que generan una posible solución y eso es lo que como entrenadores tenemos que ir preparando mirando y viendo de lo que tenemos por delante el espacio eso determina el tiempo lógicamente que cuanto más cerca del arco rival menos tiempo para tomar decisiones que es lo que hace el futbolista percibe decide y ejecuta cuanto más cerca del arco rival estamos con menos tiempo de tomar la decisión y seguramente hay mucha cantidad de futbolistas de piernas por lo tanto la calidad tiene muchas posibilidades de perderla tenemos la posibilidad de equivocarnos ese es el tiempo que tenemos para decidir que está muchas veces en función de lo que me proponga el rival como sale en búsqueda cuando la tengo en nuestro poder como sale el rival en búsqueda de recuperar el balón y el tiempo que me da para tomar decisiones y como está también los movimientos nuestros y que tiempo tenemos para ocupar en ataque esos espacios que en un momento se generaron y que no no puedo dudar no puedo demorar en atacarlos una vez generado el espacio se hace para atacarlo el espacio y por lo tanto hay que rápidamente tomar la decisión y esto condiciona el tercer elemento que es la oportunidad la oportunidad es el momento ideal para generar y para hacer la acción de juego esa acción que imaginamos y que está decidida por el jugador y que en definitiva es lo que nos lleva a desnivelar y a poder sacar ventaja del nivel de nuestro equipo de nuestros futbolistas y para qué el cómo y el por qué el qué y el cómo nosotros lo debemos saber el para qué debemos transmitírselo a través de esto que hablamos de la comunicación y de generar un buen vínculo con el futbolista para qué lo hacemos una vez que interpreten para qué lo hacemos lo va a ir incorporando y realmente en definitiva se va a transformar en algo que está incorporado al equipo cosa que no es nada fácil por supuesto y esa es la oportunidad y ese es el para qué yo quiero detenerme en tres aspectos rápidamente no vamos a ir avanzando en tres aspectos que los entrenadores debemos considerar para los más jóvenes y sobre todo hablando de entrenadores de fútbol del interior están en constante vínculo y observando y detectando lo que son los talentos que en definitiva más allá o más acá es un poco aquel futbolista que tiene la capacidad de tomar decisiones y de resolver situaciones por encima del nivel medio de los jugadores es un poco eso hoy el concepto del talento está más asociado a tiempo a desarrollo a que esa capacidad no es en un momento determinado sino que lo importante es ese rendimiento que va logrando a través de la repetición de experiencias y que su percepción y calidad técnica lo hace de que si va trabajando y sigue trabajando va a transformarse en un jugador de alto rendimiento por lo tanto esa es la detección y que miramos como detectamos un talento yo anoté acá cinco características para mí de un talento el entendimiento o el conocimiento cognitivo indudablemente que si estamos hablando de niños difícilmente interpreten el juego pero justamente este jugador ya tiene cosas que lo diferencian del resto no porque interprete el juego sino porque tiene una percepción de la situación que rápidamente toma la mejor decisión de las opciones que él tenía para hacer se siente seguro debido a experiencias previas por lo tanto acá está esto de que lo va logrando desarrollar este talento o adquirir en definitiva el talento para la alta competencia y transformarse en un jugador de alto rendimiento a través de la sucesión de experiencias por lo tanto es muy importante que el futbolista vaya entendiendo y vaya percibiendo situaciones que va viviendo intuye una situación antes de que se produzca ¿qué quiere decir? esto es una capacidad que lo relaciona a esto a un juego la intuición que también la tiene un entrenador y la tiene el futbolista la intuición para leer una situación antes de que se produzca genera un movimiento da un pase antes de que el compañero se mueva y obliga el movimiento del compañero y lo deja en una situación inmejorable o también en defensa intuye y corta una línea de pase cuarta analiza la situación mejor que los demás que eso es parte de lo que es jugar al fútbol analizar o sea percibir en dónde estoy en qué momento estoy cómo estoy parado y eso ya tiene un análisis por encima de sus compañeros y toma decisiones en fracción de segundo a su vez las cuales se ejecuta con eficacia o sea que no solamente tiene la capacidad de hacerlo rápido sino que lo hace bien entonces yo considero que esas cinco características están cuando nosotros intentamos percibir y detectar un futbolista con cierto talento o a cuén detectamos como talento hay distintos tipos de talento aquel talento que se manifiesta a través de la técnica o a un talento que es a través del aprendizaje en definitiva es una una disposición genética o desarrollada para manifestar comportamientos de juego por encima de la media o para manifestar una capacidad de aprendizaje y de asimilación de esto que el entrador le va queriendo y cualquiera de los dos puede ser un talento uno diríamos que ya está como encaminado el que tiene ese talento de aprendizaje y el otro debemos nosotros porque él su talento lo manifiesta cuando se relaciona con el balón seguramente y debemos comenzar a trabajar para intentar llegar a que ese talento lo vuelque en beneficio del equipo que él se sienta feliz cómodo contento cuando el talento en definitiva lo pone al servicio del equipo yo creo que en ese desarrollo del talento debemos nosotros en edades tempranas trabajar aspectos básicos del juego que debemos transformar lo que se llaman pasar del subconsciente al consciente al estado del consciente al subconsciente que quiere decir que los haga sin tener que pensar ciertos aspectos básicos que los incorpore que se trabajan en edades tempranas en escuelas de gran nivel del fútbol que es el control orientado hacia la siguiente acción que va a realizar la capacidad del pase que en definitiva es el lenguaje o la forma de relacionarse es el fundamento básico del juego colectivo pasarnos el balón y la capacidad del pase es con qué parte del pie lo hacemos con qué fuerza y hacia dónde lo dirigimos el pase que vaya interpretando eso control orientado ahora se habla de controlar con el pie alejado que quiere decir que debo estar perfilado en primera instancia y segundo con el alejado es controlar para darle continuidad a esto que inició mi compañero controlo con el alejado y sigo generando esa situación o ese movimiento colectivo que inició mi compañero saber previamente qué voy a hacer con el balón una vez que lo reciba y eso lógicamente que se va trabajando sobre todo generar la capacidad en el futbolista de mirar antes para lo que hoy llamamos en el fútbol reconocerse saber en qué situación está estoy libre estoy trayendo una marca y generando un espacio atrás mío estoy que puedo girar e ir hacia el próximo fundamento aspecto básico que me parece muy importante que es el decidir entre pasar y conducir o progresar en el juego algo que parece tan sencillo en definitiva es generador de un montón de conceptos que hacen al juego de alto rendimiento tener la capacidad al futbolista de decidir entre me desprendo del balón o progreso con el balón para generar algo estos para mí son aspectos básicos que todo entrenador que trabaje en fútbol base debe trabajar control orientado el pase saber previamente qué hará con el balón decidir entre pasar y progresar y trabajar mucho también en la protección del balón que el futbolista no pierda fácilmente el balón entre que lo recibe y se desprende más allá de lo que haga después de jugarlo que tenga la capacidad de controlar y de cubrir el balón para que el equipo siga en posesión de la pelota esto es muy importante al momento del trabajo de los talentos formar un desarrollo un plan de entrenamiento a través de estas situaciones o a partir ya en edades donde hablamos de la edad de rendimiento que ya son un poco más grandes a partir diríamos de los fundamentos del juego que en definitiva ya entra mucho de la idea y del concepto del entrenador que relaciona la situación entre la respuesta óptima del jugador que toma la decisión correcta ¿está bien? o sea percibe rápidamente y toma una decisión correcta entre incorporado estos hábitos se hace de la situación ve percibe la situación y toma una buena decisión por lo tanto es muy importante esa interpretación que el entrenador tenga y que le vaya transmitiendo y que él ya vaya pasando de aspectos casi que de técnica individual a aspectos de técnica ya colectiva porque esto de los fundamentos del juego indudablemente está relacionado al movimiento también de los compañeros reconocer la situación y conocer la respuesta óptima ideal o cercana a la ideal ejecutarla en forma rápida y eficiente y ahí llegamos a lo que es la idea o modelo de juego que es otro ítem que me parece muy importante para tocar y para pasar que es en definitiva qué es lo que yo quiero que mi equipo muestre el momento al día del partido del juego yo tengo una idea como entrenador la junto o la cruzo con esa identidad de la cual hablábamos que debo lograr dentro de mi grupo de mi plantel esta idea y esta identidad lógicamente que están muy relacionadas al club a las características a las posibilidades al torneo al lugar a la idiosincrasia del club de la ciudad o del país donde nos toque trabajar de todo ello todo ello influye en la idea o modelo que en definitiva nosotros vamos a buscar que el modelo no es ni más ni menos que lo que queremos que se vea nuestro equipo y que lo que queremos que se vea nuestro equipo no es ni más ni menos que querer saber cómo defiendo cómo ataco y cómo paso cuando estoy defendiendo y recuperé balón hice la transición a atacar y cómo cuando estoy atacando y perdí balón de qué manera inicio los movimientos de recuperación de balón en definitiva eso es lo que voy a llevar al campo influenciado influido por un montón de cosas la característica de los futbolistas la idea que yo tengo como equipo como técnico lo que yo creo del potencial de los jugadores hay tres pilares que soportan y para mí en conjunto hacen y fortalecen toda esta idea de modelo que voy a generar uno es la selección la elección o la selección de aquellos que lo van a integrar la actitud y aptitud de quienes la integran tener una buena capacidad de selección de reclutamiento de jugadores y de todo el componente que va a estar al frente de ese proceso de ese trabajo de esa idea que quiero llevar adelante el entrenamiento que debemos entrenar y acá lo que hablábamos al principio la toma de decisiones y mejorar la capacidad para solucionar problemas que aparecen en el juego en definitiva eso es lo que yo debo entrenar preparar al futbolista para la experiencia que va a tener el próximo partido que tenemos por delante en definitiva seleccionar a las personas que van a integrar este grupo el entrenamiento de qué manera lo voy a preparar y esto habla de lo que es la planificación un trabajo colectivo del cuerpo técnico materia o tema que es de motivo de materia en el curso de entrenadores cómo planificar por eso la importantísima interrelación confianza claridad de objetivos entre todos quienes componemos el cuerpo técnico y el espíritu de grupo hay trabajos a nivel de entrenadores trabajos en la FIFA a nivel de entrenadores de alto rendimiento que el trabajo en equipo la solidaridad la colaboración el sacrificio han hablado de que es es el valor que hace a la gran diferencia entre los equipos si se le habrá dado importancia a nivel de alto rendimiento la selección de las personas el diagramar los entrenamientos sobre todo con el contenido no que sea un entrenamiento que está muy lindo diseñado pero que no tiene contenido que esté relacionado repito el entrenamiento sale del juego y vuelve al juego y este espíritu de grupo son pilares importantísimos sobre lo que se construye nuestro modelo de juego que ya dijimos que el modelo de juego generamos identidad y empezamos a transmitirle al equipo a través de este entrenamiento de su espíritu de solidaridad y de las personas que en base a su actitud y a sus aptitudes yo he elegido para integrar que llevan adelante esta idea de que es lo que voy a hacer cuando tengo balón cuando no tengo balón y en los momentos que se llaman el fútbol de transición entre una fase de juego y otra eso es lo que hoy se llama ciclo de juego antes entrenábamos en forma muy separada hacíamos un trabajo defensivo y le tirábamos pelota a la defensa como si estuviera absolutamente separado de lo que pasaba después del rechazo o hacíamos definiciones solamente los delanteros y los separábamos absolutamente de lo que pasara si no terminaba la jugada que era lo que venía después hoy el entrenamiento tiende a armar lo que se llama el ciclo de juego inmediatamente de una definición de un trabajo que termina o que llega al arco rival porque es un trabajo de búsqueda de generar situaciones de finalización inmediatamente la posición que adopta el equipo o el comportamiento que adopta el equipo al momento de la recuperación y ahí elegir según el real saber entender el cuerpo técnico y la planificación que es lo que queremos si inmediata presión al momento de recuperar o repliego para evitar que el equipo rival me haga un ataque directo un contraataque y yo replegarme por la característica de los rivales y de mi equipo cerca de mi área para defender ese balón y como lo ataco una vez que recupere está la situación ideal para atacar directo atacar rápido o contraatacar que es el ataque a partir de una pelota recuperada eso hay que percibirlo hay que verlo y hay que decidirlo en el entrenamiento y hay que entrenarlo para llevarlo al campo o en este juego que hoy a través de la televisión nos llega y que de tanto nivel que es el juego de posición que es ni más ni menos que en forma asociada ir todo el equipo junto para posicionarnos en campo rival y generar a través de ciertos movimientos y teniendo la superioridad como bastión fundamental generar situaciones que nos permitan a nosotros en la zona de finalización tener situaciones de gol nada más que por nombrarlo para no irme mucho en el tiempo la superioridad de la que habla este juego es numérica generar dos contra uno o uno contra cero que quiere decir encontrar al jugador libre para que él tenga capacidad de justamente esto que hablábamos en los inicios el juego de posición para mi gusto debe para ser llevado adelante tiene que tener también un trabajo de base muy importante que el futbolista ya tenga incorporado cuando pasa y cuando progresa con balón por eso por esto mismo cuando encuentro el uno contra cero la superioridad numérica indudablemente que es ir en busca de atacar al rival de generar algo en el equipo rival superioridad numérica superioridad posicional que no somos más que el rival pero estamos posicionados mejor para recibir balón o para generarle daño al rival generalmente eso lo visualizamos mejor cuando un delantero está entre dos rivales pero está posicionado en el medio y jugando la pelota a la espalda de un delantero contra dos defensas jugando una pelota a la espalda queda en favor del delantero más allá de que ellos eran dos contra uno numérica posicional cualitativa que aún estando en igualdad uno contra uno dos contra dos tenemos calidad en esos futbolistas que nos permiten imaginar que es una buena situación que es una situación favorable o lo que se llama socio-afectiva que es esos vínculos que se generan entre los propios futbolistas y que nosotros como entrenadores los tenemos que ir percibiendo a nivel de selección vínculos o afectos deportivos que vienen desde el club o sintonías que se forman inmediatamente entre las dos personas que hablan el mismo idioma algo de lo que hablábamos cuando comenzamos la charla también este modelo de juego es motivo de charlas de cursos enormes en definitiva es lo que a nosotros como entrenadores nos provoca el estar pensando todo todos los días que hago que busco y quiero hablar de un tercer aspecto que para mí es es vital es importante es básico que es y que yo lo descubrí que es la consideración del rival en la estrategia de juego nuestro ¿a qué me refiero? yo me acuerdo que cuando estaba en la selección juvenil muchas veces preparábamos partidos internacionales sobre todo en los comienzos por supuesto así es como vamos creciendo y aprendiendo y llevábamos prácticamente que todo armado y decíamos bueno lo que tenemos que hacer es llevarlo al campo de juego y tenía lo que me pasa lo que puse ahí tenía todas las respuestas y me cambiaron las preguntas tenía esa sensación teníamos como cuerpo técnico ¿qué pasó? si traíamos todo armado no considerábamos al rival en la planificación del partido pero no al rival si es duro o si es flojo si dónde se le puede por dónde se le puede llegar o qué jugadores son buenos o cómo viene jugando sino los movimientos al rival para eso es muy importante en los cuerpos técnicos hoy todo lo que es la parte de análisis de video conocer al rival hoy se destina un integrante directamente del cuerpo técnico para esa función especial en el alto rendimiento hay entrenadores que tienen más de un analista de video si será importante la consideración del rival jugar con lo que proponga el rival intentar hacerle daño en función de lo que el rival vaya a proponer repito el fútbol es incertidumbre hay veces nada es 100% seguro pero si en base justamente analizar un montón de partidos o de repetición de comportamientos o de movimientos nos permite a nosotros imaginar intuir percibir o creer lo que vamos a encontrar en el equipo rival el próximo partido y eso nos permite ir mucho más confiados y seguros de lo que podemos llegar a encontrar en el partido que viene y eso muchas veces vamos pero también tenemos que ir a ver cuando no tenemos posibilidad de tener material del equipo rival pero tenemos que ir a ver buscando algo cuando vamos a mirarlo jugar cuando en vez de recibir un video tenemos la posibilidad de verlo ver sus comportamientos ver sobre qué principio se apoya esa idea de juego del rival de qué manera ataca de qué manera defiende cómo hace esos cambios entre una fase y otra que recién hablábamos en lo que nosotros buscamos para nuestro equipo qué es cuáles son las virtudes del equipo rival y en base a eso armar mi estrategia por eso los entrenamientos repito son uno de los tres grandes pilares que tiene el modelo de juego y sobre lo cual se construye esa idea que quiero generar es importantísimo y ahí diríamos que hay gran parte de arte la creatividad del entrenador para permanentemente estar armando entrenamientos no que gusten por el hecho de que de que se divierten sino de que generan cosas en los futbolistas y en el equipo y generan confianza que es lo que nosotros tenemos que generar como entrenadores en nuestro equipo nadie sabe el resultado del partido que vamos a jugar nadie por eso el fútbol es tan increíble y es tan lindo y apasiona y es el deporte número uno en el mundo pero si los que estamos al frente de un equipo y los que van a jugar deben saber oír con la mayor información posible para bajar repito ese nivel de incertidumbre del cual hablábamos en el comienzo de esta charla ya vamos recorriendo el camino nos comunicamos con ellos generamos una sensación de lo que somos como personas como compañeros y a través del conocimiento sobre lo que se apoya este liderazgo que nos han asignado un día que nos dieron un equipo podemos nosotros ya llegar a algo que para mí es el rasgo distintivo de los entrenadores que es la intuición genero cosas en el equipo armé mi modelo de juego construido sobre esos tres pilares dándole una idea de lo que quiero llevar al campo de juego al partido y todo eso construido sobre algo que es bien parte del entrenador de esa vocación de la que hablábamos cuando iniciamos toda esta charla que es lo que nos mueve a ser entrenadores que es la intuición no adivinanza sin intuición si no me preparo si no aprendo si no me capacito es adivinar pero si me capacito si me vinculo si entreno si preparo si genero en los futbolistas motivación pertenencia compromiso si tengo un equipo de trabajo numeroso o no tanto porque a veces no lo permite la situación pero que estemos realmente unidos y detrás de un gran objetivo del mismo objetivo seguramente voy a poder llevar adelante esto que no se aprende se mejora se va detectando pero esto es algo que es parte de ese entrenador es el arte que tiene la parte de entrenador en este juego que es el fútbol la intuición es un rasgo distintivo del entrenador genera confianza por eso lo puse en negrita en el futbolista al momento de la toma de decisiones anticipar situaciones a través de los entrenamientos genera el convencimiento que tanto buscamos los entrenadores generar esa sensación ese estado afectivo estar convencidos de lo que mi entrenador me transmitió y eso genera pensamientos positivos en lo que voy a hacer en lo que voy a hacer el fin de semana controlar el partido para el equipo técnico ayuda a tomar decisiones durante el partido y facilita sacar conclusiones luego de terminado el juego e intentar darle una explicación al resultado controlar el partido para los entrenadores en base a todo esto es lo que tenemos que lograr que no es el controlarlo no es ganarlo el controlarlo es saber lo que va sucediendo en el partido porque yo llevé algo decidido y determinado y claro al campo esperaba algo del rival y qué es lo que está pasando en eso que yo había preparado y había imaginado más que nunca compartir con los compañeros de cuerpo técnico esa ese intercambio de información que nos va a dar esto que dijimos la charla del mediotiempo y sobre todo tomar decisiones durante el partido si no lo que hacemos es adivinar qué es lo que puede cambiar el resultado intentar hacer cosas sin saber ni qué objetivo persigue y sobre todo sacar conclusiones de por qué pasó lo que pasó en el partido y por qué el resultado por qué gané muchas veces el éxito la euforia el ganar partido lo que hace es confunde y a veces perder nos frustra pero si nosotros le encontramos una explicación al trámite del juego al resultado seguramente me siento conforme me siento realizado al margen del resultado porque sé lo que tengo que seguir trabajando para el partido que viene para mí todo eso que fuimos hablando me designaron me comencé a comunicar con los jugadores generé en ellos un estado de confianza y de conocimiento que creyeron en nosotros me he preparado para transmitirle cosas para llevar al campo luego de haber generado ese sentimiento para el grupo y hacia los entrenadores y es el momento de que el entrenador comience a poner en práctica esto que es el rasgo distintivo de los entrenadores esa capacidad el jugador va a recordar al entrenador que le generaba esto que le anticipaba situaciones que van a pasar lógicamente que no lo va a pasar siempre si no sería muy fácil ganar pero si aquel que en base a su estudio a su preparación a su conocimiento se acerca mucho a lo que en definitiva pasó en el partido y como dije antes no podemos desestimar lo que va a proponer el rival al momento de jugar el partido por más gran equipo que crea que tenemos nosotros y en definitiva vamos llegando al gran objetivo que perseguimos como entrenadores que es la confianza y el convencimiento los buenos grupos no se caracterizan por la ausencia del conflicto sino por la capacidad para solucionarlos y seguir adelante en la convivencia siempre surgen problemas siempre el ser humano es egoísta y por lo tanto siempre hay comportamientos conductas que generan ciertas dificultades en la convivencia y la confianza lo que logra entre el grupo es esto encarar los problemas resolver los conflictos y seguir adelante esto de confianza no es del deporte esto es de la vida de todo grupo de toda organización tener esa posibilidad de resolver las situaciones y seguir caminando en busca de lograr los objetivos generar la confianza en los futbolistas y el convencimiento para llevar adelante la idea son los grandes objetivos que persigue todo entrenador por eso a través de un poco de la experiencia de las situaciones vividas de los éxitos de los fracasos quise compartir con ustedes todo este recorrido para perdón para llegar nuevamente a fortalecer a ese entrenador a mejorar a ese entrenador y así tener la capacidad de ser el líder que indudablemente que todos deseamos ser que el futbolista espera de su entrenador y que la institución espera del director técnico que contrató y del cuerpo técnico Kiko Fabián 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 por acá estamos Fabián bueno ahí ya Martín tiene un par de preguntas que fueron surgiendo así que le damos paso a Martín para que hagan esta interacción y bueno luego cierra la charla Fabián aprovecho y te pregunto ¿cuál cree que son los mejores aspectos a trabajar en los futbolistas del interior que llegan al profesionalismo? ¿cuáles son los mejores aspectos? son los mayores aspectos a trabajar en los futbolistas del interior mayores aspectos a trabajar y muy parecido se aprende jugando al fútbol por eso la importancia de la competencia está buenísima la pregunta por eso la importancia de competir lógicamente que considerando el resultado como parte del todo no como objetivo final sino como parte de esa formación por lo tanto es muy importante la competencia ¿qué quiere decir esto? que los lugares donde hay mejor competencia indudablemente que ese futbolista joven llega mejor preparado porque es mejor hacer para mí la mejor metodología que hay que es el descubrimiento guiado ¿a través de qué? de lo que hablábamos recién entrenar compartir intentar que interprete y ponerlo práctica en el partido si la competencia es pobre o muy discontinuada lógicamente que esa experiencia que me va desarrollando el talento y por eso todos los temas están relacionados es por debajo de otros que indudablemente que van teniendo una competencia superior y me van exigiendo a mí el talento entre otras cosas necesita de la exigencia para el desarrollo del talento y uno de ellos es la competencia bien clarísimo te paso otra ¿cuáles son las características principales de tus colaboradores que tomás en cuenta a la hora de conformar el cuerpo técnico? yo siempre siempre el ser humano una persona que comparta valores objetivos este por lo tanto ese es el primer aspecto que me fijo después que esté entusiasmado con la tarea que quiera este acompañar en el desafío que que tenemos que se siente entusiasmado que demuestre involucramiento que quiere llevar adelante porque a partir de eso diríamos que en mayor o menor nivel según la capacidad pero todo es posible lograrlo cuando no logramos para el equipo para el equipo técnico lo que queremos lograr para los jugadores difícilmente podamos transmitir porque repito que la percepción es uno de los rasgos característicos y más desarrollado de los futbolistas y cuando perciben que en el cuerpo técnico no hay buen relacionamiento o no es tan cómodo donde están lógicamente que eso lo perciben y a la mínima dificultad enseguida aparecen esos cuestionamientos bien otra más ¿cómo manejar la emoción particularmente en el proceso de selección? ese es un tema importantísimo porque en el proceso de selección la selección es algo muy importante para un joven acá en Honduras creo que debe ser a nivel mundial que cuando un futbolista está en una selección y va a competir no solamente la emoción que le genera representar a su país a su familia jugar en nombre de alguien sino que también lo que puede pasar y ahí es que ese equipo multidisciplinario tiene que atacar en distintos aspectos y sobre todo tener la capacidad de enfocar a ese futbolista directamente en lo que sí sabemos que va a pasar que es los partidos de fútbol lo que va a suceder con lo que pasa en los partidos no debemos desgastarnos ni siquiera empezar a imaginarnos los partidos solamente prepararlos repito transformar en hábitos ciertos comportamientos para que el equipo ya lo tenga integrado a su forma de relacionarse a su forma de jugar y enfocarse y concentrarse fundamentalmente en eso la concentración es uno de los rasgos también del futbolista que consideramos de talento se siente motivado por la actividad se siente entusiasmado y se concentra rápidamente en esa actividad que le ha propuesto el entrenador se sigue pasando alguna más Fabián en este caso consultan cuáles son las diferencias ya sea tanto positivas como negativas en dirigir Uruguay y ahora Honduras yo que sé es diferente para mí después de un año y algo sigue siendo esa gran ilusión esa gran expectativa con la cual tomé la decisión cuando digo tomé junto a mis compañeros que me acompañaron de intentar un nuevo desafío de generar nuevas cosas y como hablamos de los talentos cómo se desarrolla de como entrenador a través de la exigencia y de las nuevas situaciones que iba a vivir intentar desarrollarme como entrenador si lo podremos lograr o no lo diría el tiempo pero me parece desafiante y muy bueno en el ser humano en el entrenador intentar cosas que justamente generan eso que es lo que tanto nos provoca y nos gusta del fútbol nadie sabe lo que va a pasar y yo si seguía en la sub-20 el lugar maravilloso por supuesto quizás ya sabía mucho y no generaba eso en el entrenador no todo porque repito que iba a ser un proceso nuevo pero esto me generaba un deseo de intentarlo y realmente estoy muy contento y muy conforme con la decisión que hemos tomado y con el camino que estamos recorriendo Kiko Luis si bueno ahí Luis activa el micrófono Luis si podés agradecerte Fabián por por este por este tiempo que nos has dedicado por tu por tu capacidad que la has puesto de manifiesto para todos nosotros sobre todo con un mensaje muy conciso y muy completo para para seguir despuntando y en la búsqueda que creo que es lo que todos los entrenadores están así que agradecerte es un privilegio haber contado contigo en las charlas que organizamos conjuntamente ofis con azeta y bueno este muchísimas gracias yo el agradecido soy yo Luis Kiko Martín primero por la ayuda que me dieron para llevar adelante esta charla después por haberme considerado también para compartir con un montón de entrenadores del fútbol del interior de Montevideo del exterior que se han se han enganchado un montón y felicitarlos por esta iniciativa que realmente este es un momento especial que nos mantiene a los entrenadores vinculados relacionados trabajando de la manera que podemos pero es la gran forma y un debe que tenemos los entrenadores uruguayos como forma de aprendizaje inquietudes cuestionarnos cosas y generarnos de donde podemos comenzar a investigar eso que un diálogo un intercambio una charla una conferencia nos dejó en el aire así que si en algo se logró eso ya más que contento y agradecido por este espacio muy bien bueno Fabián me dieron las palabras de Luis de agradecimiento la verdad por la invitación por el tiempo sin duda que es una charla que nos deja muchos aprendizajes y bueno aprovechar esta instancia también para para decirles a todos los que nos están viendo que el próximo viernes va a estar Piersa Ratiá hablando de la preformación en este mismo horario vamos a compartir el link y bueno por acá Fabián tenés varios saludos en el chat de varias partes del mundo así que ahora en un ratito te vamos diciendo porque hay de todo un poco muchas gracias Fabián y bueno saludos a todos hasta la próxima gracias saludos gracias 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 gracias